Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lanyan Proldang. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Les voy a contar una historia. Y antes de entrar al video, quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Dale like al video si te gusta este contenido. Déjame un comentario, alguna pregunta y con mucho gusto te responderé. También, si estás interesado en un curso de audio en vivo, lo hago a través de Zoom y puedes contactarme. Abajo en la descripción dejo mi correo electrónico, mis redes sociales y por ahí nos podemos contactar. Si estás interesado en algo como esto, es un curso de tres meses. Entonces, contáctame si es algo que te interesa. El día de hoy les voy a contar cómo iniciamos nosotros usando secuencias. Y el propósito es de que tal vez tú veas de que no se inicia de una manera perfecta, sino que el punto es iniciar y buscar la manera, adaptar la manera de cómo lo puedes hacer en tu iglesia. Y no es solamente de ver a grupos grandes, iglesias grandes y decir, así como ellos lo hacen, lo quiero hacer yo en mi iglesia. Porque es imposible, es imposible. Tienes que ir poco a poco y también tienes que adaptarte al tamaño de tu iglesia. Y para empezar, tenemos que regresar al año 2009-2010. En el año 2009-2010, yo estaba meditando y pensando y tratando de encontrar una respuesta a la pregunta de qué voy a estudiar en la universidad. Había terminado la high school aquí en Estados Unidos y estaba pensando en qué voy a estudiar. Y no había nada, nada que me llamara tanto la atención. Yo siempre he querido dedicarme al ministerio, a trabajar en la iglesia y eso es lo que yo quiero hacer. Pero me encontré en este momento donde no sabía qué estudiar, quería sacar algo en la universidad. Tenía la oportunidad de vivir en este país y creo que si tienes la oportunidad de vivir en este país, debes aprovechar el poder estudiar si lo puedes hacer. Y bueno, después de estarlo meditando por algún tiempo, yo decidí estudiar música. Para ese tiempo yo no sabía leer música. Estaba muy, muy verde en el asunto de la música. Pero me metí a estudiar música. Y específicamente en ese tiempo también empecé una clase de grabación. Teníamos en aquel entonces la dicha de que aquí en la ciudad donde yo vivo, en el colegio donde estudié, había un ingeniero de verdad. Había un ingeniero que hacía esto para vivir, grabar, mezclar, producir música. Y tiene un estudio de grabación increíble. Y pues tuve la oportunidad de escuchar a este profesor enseñarnos acerca de audio. Y yo, si en la música estaba verde, en el asunto del audio yo estaba súper verde. No sabía muchas cosas. Empezaba yo a tratar de arreglar el sonido en mi iglesia porque no teníamos buen sonido. Y empezaba yo a tratar de arreglar, pero creo que más bien lo dañaba. Pero así empecé, así empecé. Fui a esta clase y cuando llegué a esta clase mi cerebro tuvo un momento de iluminación. En el sentido de que me fascinó, me fascinó el audio, me fascinó la producción, me fascinó la mezcla. No sé si era el profesor que era una persona tan carismática para enseñar esto, como que esto a él le apasionaba tanto, de que me lo contagió. Y entonces tuve un momento de iluminación. Yo encontré algo que a mí me encantaba. Y era el audio, el sonido, la producción de música. Y entonces le agarré aún mucho más pasión a la música, que para ese entonces no era un completo apasionado de la música o no me encantaba la música como ahora me gusta. Y una de las cosas que a mí me dejó asombrado fue de lo que él contó que se hacía en los eventos con las secuencias. Esto era para mí, no sé, en aquel entonces, te digo, yo no busqué esto en internet. No sé en aquel entonces cuántas iglesias estaban haciendo esto. Tal vez iglesias grandes ya lo estaban haciendo. Tal vez iglesias pequeñas también lo estaban haciendo. No soy ningún pionero de nada yo. Pero lo que sí supe es que en eventos seculares se usaban secuencias. Y entonces yo le pregunté a él, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué es esto de secuencias? Y me dice, pues, si tienes un guitarrista en el escenario y escuchas que hay cuatro guitarras sonando al mismo tiempo, ese guitarrista no está haciendo todo. Me dice, el guitarrista ha grabado algunas partes antes del evento. Entonces, de esta manera es que él puede tener este sonido que hay un montón de guitarras. O él está haciendo la melodía y hay una guitarra de ritmo, pero no ves a otro guitarrista en el escenario. Entonces, dice, esto es lo que se hace. Esto es lo que se hace en los eventos seculares. Y me dice, y hay sonidos electrónicos, hay violines, a veces hay trompetas. Y me empezó a decir esto, y yo en mi mente empezaba a pensar en la iglesia. En aquel entonces éramos cinco músicos, pero no teníamos guitarra. Éramos dos tecladistas. No teníamos guitarra eléctrica ni guitarra acústica. Y yo empecé a pensar y yo dije, yo puedo hacer esto en la iglesia. Yo podría hacer esto. Yo tengo Pro Tools en mi casa. Yo vi la posibilidad de hacer algo para ayudar a mi grupo de alabanza. Y entonces le dije, ¿qué es lo que se necesita? Y me dice, pues necesitas un metrónomo y necesitas la secuencia. Y entonces yo empecé a pensar cómo hacer esto en mi grupo de alabanza. ¿Cómo lo puedo hacer? Y una de las cosas que hice fue, llegué con el grupo de alabanza y les dije, vamos, el día de hoy vamos a ensayar con metrónomo. Y todos se quedaron así como, ¿verdad? Yo les digo, vamos a ensayar con metrónomo. Esto nos va a enseñar a ser más precisos en el tiempo y lo vamos a hacer. Y bueno, empezamos, ¿no? Y rápidamente me di cuenta de que ninguno de los que estábamos ahí podíamos tocar con metrónomo. Ni el baterista, ni el bajista, ni yo podíamos tocar con metrónomo. Y en el primer canto que tocamos nos equivocamos. Después les dije, hagámoslo otra vez. Y otra vez nos perdíamos en el metrónomo. O sea, era algo que yo decía, esto va a estar difícil. Y ese día, pues creo que regresé a la casa un tanto decepcionado porque yo dije, esto no lo vamos a poder hacer tan fácilmente. Entonces me propuse con el grupo y dije, vamos a ensayar los cantos con metrónomo en los ensayos. Todo canto nuevo que vamos sacando lo vamos a ensayar con metrónomo. Y lo vamos a sacar en la iglesia hasta que lo podamos tocar con metrónomo. Y obviamente a mí me costaba tocar con metrónomo. Pero ahí poco a poco íbamos viendo de que por lo menos pudiéramos terminar junto con el metrónomo. Que no nos perdiéramos tanto. Y así lo hice. Y empezamos y sacábamos un canto. Después otra vez agarrábamos otro canto nuevo que íbamos a sacar en la iglesia. Y con metrónomo a ensayarlo. Y algunos cantos nos costaron más que otros. Te digo, hicimos eso tal vez de un año a dos años más o menos. Y mientras tanto, tienes que pensar que yo estaba empezando a conocer lo del audio. Entonces, mientras tanto, yo estaba pensando, ¿cómo puedo hacer esto de las secuencias? Y entonces empecé a tratar, primero a tratar de grabar en Pro Tools. Y grababa pads. Porque en ese tiempo yo tocaba el teclado, pero no tenía pads. Y cuando encontré los pads, sentí cómo llenaba el canto. Y después empecé a grabar violines. Y también empecé a grabar trompetas. Y empecé a grabar instrumentos que en ese tiempo se usaban. Ahora la música es un poquito más electrónica. Tienen otros sonidos. Pero en ese tiempo era mucho violín, muchos pads, guitarra acústica. Y intenté grabar guitarra acústica. Y no pude. No pude. No podía tocar en el tiempo. Entonces, me puse a practicar para grabar con guitarra acústica. Y me recuerdo de que durante ese tiempo yo estaba pensando en cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y después de un año o dos años más o menos de estar tocando con el metrónomo en el ensayo, yo dije, ok, ahora sí vamos a hacer la secuencia. Voy a hacer una secuencia. Y tomé el canto de Solo me imagino. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese canto de una banda que se llamaba Mercy Me. En inglés era I can only imagine. Y este canto lo tomé, le grabé pads y le grabé violines. Y lo grabé a un metrónomo. En ese tiempo yo ni sabía usar MIDI. No sabía usar MIDI. Tenía un Roland Phantom X7 en la casa y grababa con los pads de ese teclado a la computadora. Tenía una interfase y una computadora chiquita. Y grababa los violines. Y entonces la gran pregunta era cómo hacer de que se pueda escuchar la música en las bocinas y el metrónomo para los audífonos de los músicos. Y en ese tiempo solo habían unos cuantos músicos que teníamos audífonos, que teníamos in-ears. Y obviamente sin in-ears no puedes hacer esto. Y nadie de los que cantaba tenía in-ears. Y entonces la pregunta era cómo hacer que la congregación pueda oír la secuencia y que nosotros podamos oír secuencia y metrónomo. Primero iba a usar una aplicación en mi teléfono. Encontré una aplicación en el teléfono donde podía ponerle play y stop y ordenar algunos cantos. Eran unos cuadritos así en el teléfono. Y tenía yo como tres secuencias. Y tenía las tres secuencias con el nombre. Y también yo tenía el metrónomo grabado. O sea, el metrónomo yo lo grababa en la computadora. No tenía como ahora en Ableton que solo metes el canto y le dices, cuando le ponga play a este clip, el metrónomo está a tanto de velocidad y quiero que esté en corcheas o que esté en negras. Eso lo puedes hacer ahora en Ableton. En ese tiempo no se podía. Yo tenía que grabar el metrónomo también. Entonces, cuando mirabas el archivo que yo tenía en un mp3, de un lado estaba toda la secuencia y del otro lado estaba el metrónomo. Y también empecé a pensar, ¿cómo vamos a entrar todos al mismo tiempo? Y dije, pues puedo grabar al principio un conteo para entrar. Y decía el nombre del canto y un, dos, tres, cuatro y entrábamos. Y así fue como yo empecé a hacer las secuencias, a hacer mis propias secuencias. En ese tiempo yo ni sabía de Multitracks, no sé si existía. De Loop Community, no sé si existían. De verdad te digo, y no he buscado si estas compañías existían en ese tiempo. Pero yo empecé a hacer mis secuencias. Y te digo, usaba una aplicación de mi teléfono donde seleccionaba el cuadrito donde estaba el canto y le ponía play y empezaba a tocar. ¿Verdad? Y conectaba mi teléfono a la consola usando un cable de Y. Tenía una punta de un octavo y después dos plugs. Los conectaba a dos cajas directas. Y se iban a dos canales en mi consola. Y entonces ahí se paraba, ¿no? Enviaba monitores a los músicos con el click y con la secuencia. Y después solamente para la congregación teníamos la secuencia. Y de esta manera fue como yo lo hacía. Ahora, me recuerdo la primera vez, el primer canto que les decía que se llamaba Solo Me Imagino. Ese primer canto, el primer día que lo tocamos. Todavía me recuerdo la sensación cuando íbamos a usarlo. Entonces, yo seleccioné con el teléfono ahí play y empezamos a tocar el canto. No me recuerdo si nos equivocamos, si nos perdimos. No me recuerdo. Pero sí recuerdo de que muchas veces nos equivocamos y tuve que apagar la secuencia. Nos perdíamos. Y yo creo que los nervios nos traicionaban un poco. Lo ensayamos en el ensayo o en la iglesia. Pero cuando ya estábamos enfrente de la congregación, tal vez los nervios nos traicionaban un poco. Y me recuerdo que así inicié. En el teléfono me aparecía una hoja para los cantos rápidos y los cantos más lentos los tenía en otra hoja. Yo creo que ahí en el teléfono llegué a tener tal vez unas 10 secuencias. Y me recuerdo de que cuando empezamos a usarlos, yo me metí a hacer secuencias y empecé y empecé y empecé. Y te digo la verdad, las secuencias eran horribles. Ahora yo las he escuchado y no eran, eran malísimas las secuencias. Algunas secuencias con guitarra eléctrica de teclado. Eran horribles las secuencias, la verdad. Pero eso fue lo que a mí me ayudó a poder elevar el nivel del grupo de alabanza a donde está ahorita. Y también decirte que yo no considero que nosotros seamos el tope de grupos de alabanza. Sencillamente tratamos de hacer lo mejor que podamos conforme a las capacidades que hay. Y eso es importante saberlo en la iglesia. Hay iglesias que tienen músicos profesionales. Y muchas iglesias, muchas iglesias no tenemos músicos profesionales. Somos músicos que aprendimos en la iglesia, que no tenemos tal vez mucha escuela. Pero aprendimos en la iglesia y con lo que tenemos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y esto no es para decirte que no ensayes, que no practiques. No, esmérate, haz lo mejor que puedes porque será una bendición para tu vida y para la iglesia. Que tú te esfuerces. Pero la mayoría de iglesias no tienen músicos profesionales. Entonces esto nos ayudó a nosotros a llegar a un nivel un poco más elevado. Y empecé de esa manera. Después me recuerdo que compré un iPad mini. Porque decía el teléfono, la pantalla está muy chiquita. Usé un iPad mini por algún tiempo también. Y no fue hasta después que empecé, no sé, tal vez unos 3, 4 años después, empecé a usar Pro Tools. Y usaba Pro Tools para lanzar secuencias. Y en Pro Tools hay algo que se llama Memory Locations. Y no fue de que haya cambiado las secuencias. Usaba los mismos archivos con el metrónomo y el conteo grabado en un lado y la secuencia en mono. Y así lo hice y llegamos a tener como 40 secuencias de esa manera. Y como te digo, unas bien horribles. Pero así empecé. Después oía acerca de Ableton y este programa me intimidaba mucho. Yo decía, no sé si lo logre entender. Y un día había una oferta en Sweetwater. Y yo dije, no, lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Voy a ver cómo hacerle para que este programa me dé los resultados que quiero. Y me lancé. Lo compré. Y empecé a hacer un archivo. Empecé a buscar videos en YouTube. Y así poco a poco me fui explorando un poco este programa. Entonces me hidé el formato que usamos ahorita para hacer secuencias en la iglesia. Y adapté el programa de Ableton a la forma en que nosotros hacemos las cosas en la iglesia. Y de esa manera es que ahora tenemos secuencias. Obviamente el día de hoy las secuencias que hago son, yo pienso, un poco mejor. O espero que sean un poco mejor que hace 6 años, 7 años. Estoy usando sonidos diferentes. Estoy usando como Omnisphere, Arturia, Native Instruments. Y ahora grabo guitarra acústica. Ahora sí ya puedo grabar un poquito de más guitarra acústica. Algunas cosas con la guitarra eléctrica las puedo grabar. No soy un guitarrista. Pero utilizo lo que tengo y trato de adaptarlo de la mejor manera que yo pueda. Entonces, la razón por este video es para animarte. Para que veas como alguien como yo, que no es un músico fuera de serie, ni soy un dotado de nada, sino sencillamente tenía la determinación para hacer algo con mi grupo de alabanza. Y yo le decía algo al grupo de alabanza. Yo quiero que este grupo impacte la iglesia. La iglesia local, nuestra iglesia. Que este grupo haga una diferencia. Que haya un antes y un después. Pues antes de todo esto que empezamos a hacer, éramos un grupo que le costaba tocar en tiempo. Nos perdíamos en los cantos un montón. No habían tantas armonías. O sea, era un problema. Un problema, de verdad. Y yo les decía esto. Nosotros necesitamos marcar un antes y después de este grupo de alabanza. Entonces, espero que esto te anime. Que esto te dé un nuevo aliento para seguir trabajando con tu grupo de alabanza. No es fácil estar en un grupo de alabanza. Para los líderes, no es fácil. No es fácil. No es un trabajo nada fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo mejor que se puede hacer es entregar el corazón a Dios. Entregar el corazón por medio de lo que Él nos da para poder servir en la iglesia. Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.